La historia del Coliseo comenzó en 1937 cuando le donaron los terrenos a la administración distrital. El proyecto empezó a tomar forma en 1959, año en el que el Consejo aprobó el acuerdo que ordenaba construir este escenario cubierto. En sus primeros años, el Coliseo llevó a cabo combates de boxeo por el título mundial y torneos como el Mundial de Vázquez del 82, el Mundial de Patinaje sobre Ruedas de 1989 y partidos de tenis de exhibición como el de Nadal contra Djokovic, el de Federer contra Estonga. En 2011, tras 16 años de arriendo al sector privado, el Coliseo volvió a la administración distrital, que señaló ante el Consejo que el escenario estaba tan deteriorado que la opción más económica era demolerlo. Se alzaron bastantes voces de protesta que defendían su valor arquitectónico, el mismo que les valió a sus constructores en 1974 ganar un premio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Pero en 2016, la Alcaldía decidió cambiarle la cara a uno de los lugares emblemáticos de la ciudad, el Coliseo cubierto el Campín. Con estos cambios, los bogotanos recibirán no solo la nueva infraestructura arquitectónica. Pero, ¿cómo va este proceso? El desarrollo de este gran proyecto inició en la etapa de preconstrucción en el mes de agosto. Obra iniciamos en el mes de enero y tenemos como proyecto para entrega de la APP el mes de enero del 2019. Esta concesión estará en funcionamiento por 25 años. La capacidad aproximada será de 14 mil personas y la expectativa es que en ella se realicen en promedio 90 shows anuales de diferentes tipos. Esta arena contará con... Una tribuna baja, vamos a poder tener tribunas VIP y zona de boxes, los cuales van a tener una gran zona de parqueaderos. Adicionalmente tenemos un edificio envolvente donde van a funcionar centros de experiencia, salones de comida, de bebidas. Dentro del proyecto de renovación y transformación está trabajando más de 300 personas. Este tipo de escenario toma su nombre por las épocas del Imperio Romano, en la que la gente asistía para ver los gladiadores luchar en la superficie. Este será un recinto multitechado que ofrecerá la mejor acústica y visión del escenario, así como la tecnología de punta para espectáculos 360 grados. Los ciudadanos se sienten satisfechos por este cambio que tendrá la ciudad. Me parece súper importante porque el Coliseo ya está obsoleto hace muchísimos años, la estructura estaba en unas condiciones pésimas. Por fin se acordaron porque antes dejaron muchos años de descuidado y ahí se ha perdido un poco de plata y de eventos y ahorita con tanta gente que hay aquí no hay dónde meterla y eso queda espectacular. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.